¡Ahhh! ¡Súplenme! ¡Hobre los modelos! ¡Aquí que está en ese barrio! ¡Esta es la clava! ¡Se le va a dar una de ellas! ¡Ahora con los buenos compañeros de la clave! ¡Vean! ¡Aquí ya! ¡Vean! 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 El grito de los hombres orneros ¡Vamos a ver! Carrero supongo era para que hagas el aposo En este momento de brazo pero supongo que no estaría acá No hay más ¿A quién me gustaría ser por patra? ¿A quién hombre no gustaría ser Camila Basta? Este rato de hombres que se aburrieron a todas las tonteras y también por ciento vírgenes ¿En serio, eh? ¡En serio! ¡En serio! ¡Fuego Adelante! ¿Contidú住me calos? ¿Cuáles van a cuatro? ¿Honокиos, Basta, Adelante, por supuesto? ¡En qué bandera registra a las tonteras! ¡Trabajadores dla van aos arriba! ¡Obre patiente alimentos ríe! ¡Muy bien, hijita de mal aos arriba! ¡ setztla! ¡Gracias! 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 ¡Oh, yeah! ¡Ohhh! ¡Se van a consumir una temperatura y los Pistomica! ¿Va en algún avance? ¡Oi! ¡Escusivamente con el Ilanda! Un abrazo a nuevos hombres, banderos, queridense Este vuelve a ver pura noche Ahora a vivir fuera verdad